Estas lavando muy lento, muy lento estas lavando Es que me tengo que ir ya Acá viste oro Estoy apurado Tengo cosas que hacer Amigo Entonces siempre que lavas lento Me tengo que preparar Vos me tenes que decir así, vamos de nuevo Me tenes que putear, ¿entendés? ¿Qué te pasa? Cerrá el orto Ahí está Dale, ahí va, pará Barra lista Acción Estas lavando muy lento, flaco Pero si lavas tus cadenas que estoy lavando, loca Es mi casa no me está, entiendes Que tu casa es mi casa Pero, primero, pagar y votame Y después vas a ver si me puedes sacar, ¿ok? Papá, mamá No pelees, papá, mamá Estoy para que corten eso en el suelo Sí, sí, otra edición Mamá, papá, no pelees Callate vos, pelotudo Mamá, cortaste toda la luz ¡Tah! Un bife Mamá ¡Virginia! Me está gritando un tipo que no es de la casa Mamá Metete tu cuchillo Cuchillo Le salió tipo Stitch Todo a poche Todas las que sabemos hablar así, también A ver, vos Ya habla ¿Cuál? Stitch El que quieras No llego al finito ¿Cuál? A ver Mamá, espaja Ese también lo haces vos ¿El de Calamaro? No, yo voy espaja ¡Anna, anna, 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 anna! Está igual Stitch Stitch dice Ohana Ohana significa familia ¿Ahora? ¡Ahora!